Amigos, volvemos ya para el segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recuerden que el lunes, miércoles y viernes los acompañamos desde las 12 del mediodía, brindándoles lo mejor en la materia deportiva. Y recuerden que muy pronto vendremos con sorpresas, Alberto. Vendremos con una imagen renovada y fresca. Por supuesto, estaremos acompañándolos todos los días, de lunes a viernes, llevándoles lo mejor del maravilloso mundo deportivo. Sí, señores, vamos a darles respuesta, Alberto, a nuestra frase del día. La vemos en pantalla de nuevo a continuación. La leemos para ustedes. Y dice así, decidí escoger al mejor bateador para observarlo y estudiarlo. Joe, el descalzo Jackson, era suficientemente bueno para mí. ¿Quién dijo esto, Alberto? Bueno, al parecer es uno de estos grandes que tenemos en la lista de opciones. Fue la opción número, esperamos por nuestro equipo de producción, que ponche la respuesta. Babe Ruth, el más grande bateador de la historia, Edwin Palma. Excelso bateador. Se dice que al recordar a un jugador, la gente tiende a decir que era mejor de lo que en realidad era, pero con Babe Ruth hay que hacer la excepción, el más grande de todos los tiempos. Marcó el precedente, sin duda alguna, para grandes y legionarios jugadores de la pelota. Hablar de béisbol es hablar de Babe Ruth. Coincido plenamente contigo. Amigos, dejamos de lado nuestra frase del día. Vamos a iniciar ya lo que es el mundo del fútbol, dándole cabida al balompié, porque ayer, culminando lo que fue la jornada número 33 de la Liga Española, el Villarreal, el submarino amarillo, superó al Málaga de Salomón Rondón dos goles por uno. En este encuentro, el Málaga que estaba buscando, por supuesto, obtener ya un pase directo a lo que es la zona de Champions League, pero no le alcanzó. Ayer el Villarreal comenzó con muchas más ganas. Y por parte de Marcósen, a nivel de lo que fue el minuto número 83, a nivel de un penalti, al igual que Hernán Pérez. Hernán Pérez, el paraguayo, superaron, anotaron los dos goles por parte del submarino amarillo. Santiago Casorla, Santi Casorla, lo vemos en pantalla, anotó al minuto 65 el primer gol de este encuentro, pero el equipo del Villarreal tuvo la suerte de poder voltear la tortilla y para conseguir una importante victoria en la Liga Española. En más resultados de la Liga Española, el Sevilla Fútbol Club se impuso tres goles por cero ante el Real Zaragoza. El Real Zaragoza que viene de perder sus dos últimos encuentros y lucha para mantenerse en lo que es la primera división de la Liga Española. Y bueno, el Sevilla trata de escalar los puestos en Europa. Así es, Federico Facio anotó el primer gol a los 11 minutos y luego un doblete por parte de Álvaro Negredo pidiendo selección española, sin duda alguna, el otrora canterano del Real Madrid. Y lo cierto es que ayer el Sevilla se llevó una importantísima victoria, nada más y nada menos que ante el Zaragoza. Muy buena victoria, sin duda alguna la del cuadro espalense, que aspira al menos a colocarse en lo que es la Europa League. También vamos a repasar a continuación lo sucedido entre el Mallorca y el Racing de Santander, tres por cero por parte del equipo Balear, poniendo en evidencia un equipo de Racing que no está teniendo una buena temporada y sin duda alguna es candidato indiscutible a descender a la segunda división en España. Sí, bueno, están de último en lo que es la Liga Española. Y hablando de este tema, tenemos que analizar la tabla de la primera división de la Liga Española, donde el Real Madrid se afianza en el primer lugar, seguido muy de cerca por el Barcelona, a solamente cuatro puntos de diferencia. Y bueno, ya se acerca el clásico de Duin Palma. Tenemos que en el tercer lugar el Valencia, ya bastante por debajo del Barcelona, el Real Madrid. El Málaga con 50 puntos, el Levante con 48, el Osasuna con 46, el Sevilla con 45, el Atlético con 42 y el Atlético de Madrid con 42. Así es, hasta el momento estaría clasificando a lo que es la Liga de Campeones, Real Madrid, Barcelona y Valencia de manera, quiero decir, Real Madrid, Barcelona de manera directa, Valencia y Málaga estarían optando a la ronda preliminar, mientras que el Levante, quién lo iba a decir, estaría en la Europa League. Vamos a avanzar con mucho más de lo que es, por supuesto, el deporte y tenemos que hablar de motores, señores, porque se viene ya este fin de semana la tercera válida de lo que es la gira mundial de la Fórmula 1, nada más y nada menos que el circuito de Shanghái en China recibirá, en parte de lo que es la gira asiática, a la Fórmula 1. Por supuesto, ya se han realizado lo que son las pruebas libres, los entrenamientos libres y en horas de la madrugada, hora de Venezuela, Lewis Hamilton en la primera prueba libre y luego Michael Schumacher. Se llevaron respectivamente los mejores cronos en torno a lo que fueron los ensayos libres en Shanghái. Pastor Maldonado, por su parte, culminó en los puestos número 15 y 16, respectivamente un premio de Shanghái que va a usar neumáticos blandos y algunos medios, tal como lo aseguraba el patrocinante de lo que es los cauchos de este reconocido campeonato, como lo es la Fórmula 1. Sí, correcto. También tenemos que decir y hay que hacer el reconocimiento de que este campeonato de Fórmula 1 está súper interesante. Tenemos seis campeones mundiales en pista del señor Fernando Alonso, que en este momento comanda la tabla de posiciones de la Fórmula 1 con 35 puntos y viene de ganar en Sepán. Tenemos al señor Lewis Hamilton, tenemos a Jenson Button, tenemos a Sebastián Vettel, tenemos a... siempre se me olvida el piloto... a Kimi Raikkonen. Sí, señor, el hombre del tiempo. También un campeón mundial y ha vuelto con la escudería Lotus y está haciendo un trabajo increíble, ya puntuando con una escudería que está solamente, si se quiere, de adorno y ya logra obtener puntos el señor Raikkonen. Así es, un candidato sin duda alguna, así lo dice la prensa internacional y creo que coincidimos es que Lewis Hamilton, el joven inglés a bordo de su McLaren, tiene todo el favoritismo para llevarse este gran premio de Shanghái. Recuerden, el próximo domingo en horas de la madrugada se estará disputando este tercera válida por lo que es el campeonato de la Fórmula 1. 1 y 30 de la madrugada, hora de Venezuela. Hora de Venezuela. No dejemos de verlo y de apoyar a nuestro venezolano Pastor Maldonado. Así es, Alberto, no hay tiempo para más. Nos despedimos con ustedes, amigos. Como siempre, muchísimas gracias por permanecer en la pantalla de Atel Americana de Televisión. Nosotros nos veremos de nuevo el próximo día lunes en horas del mediodía cuando les estaremos llevando una nueva edición de Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferreira Avila junto a Edwin Palma, les deseamos un feliz fin de semana y el lunes muchísimo más de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Feliz día. Gracias.